Bueno, ya me ven, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Perfecto, entonces, comencemos. Buenas noches oficialmente. Ya a algunos les había dado las buenas noches, pero... Oficialmente, sí. Vamos, continuamos con la cuestión del marketing digital. Esta noche vamos a hablar acerca de la meta de marketing. Y una introducción a la mezcla de marketing para que tengamos claro hacia dónde vamos. Si ustedes se van dando cuenta, vamos de lo muy básico hasta lo más... A ir generando un poco más de complejidad. De eso se trata. También este tema lo tenemos ya desde... Lo tienen ya en la plataforma. Aquí voy a darle otra visión también. También les estoy dejando el texto base. Por si lo quieren buscar. Fundamentos de mercadotecnia o de marketing. De William Stanton y Charlie Fussell. Yo creo que esta es la octava o la catorceava edición. No recuerdo. De la edición. Pero los conceptos son bien básicos. No cambian. Mayor cosa es lo que le agregan con casos de estudio. Y cosas así. Pero si alguien quiere ahondar en más acerca del marketing y que les interese ahondar en esto, pues también les dejo la documentación. El concepto de mercado o mercadotecnia que estuvimos revisando en la primera reunión, pero yo, dijimos que según Stanton es un sistema. Y esto nos hace ver, teníamos que aterrizar en el concepto de sistema. Entonces, el sistema es un conjunto de elementos o partes, dijimos en aquella ocasión, que se interrelacionan para lograr un objetivo. Y desde esa perspectiva, el marketing o el mercadotecnia o el mercadeo, como se le llama también, es un sistema. Que tiene una serie de partes. Pero esas partes, a veces, tienen una finalidad. Y es que permiten la fijación de precios, la promoción de productos, la distribución de los mismos o los servicios. Pero, ¿productos así por así? No, sino que lo que se busca es la creación de toda esta serie de actividades, buscando satisfacer las necesidades dentro de un mercado específico. Y eso es, eso hace la diferencia, porque no es cuestión de llegar a lo loco, a crear o hacer servicios o ideas o productos, sino entender el concepto de mercado. Por eso es que primero hablamos del mercado, donde hay una necesidad y alguien que demanda y hay alguien que ofrece. Pero, ¿cómo nosotros llegamos a satisfacer esas necesidades? Esa es la mercadotecnia. Ahora, el fin último de esto es alcanzar los objetivos de la organización. Esto lo dijimos en el concepto anterior. Entonces, habíamos hablado también que, en base a esto, si rompemos, por así decirlo, o partimos ese concepto en diferentes ideas centrales, nos da una idea más específica de qué busca el marketing. Y, en primer lugar, el mismo concepto de sistema. Y ya esto lo hace la teoría general de sistemas, pero los que saben algo indica que un sistema forma parte de otro sistema. Y este forma parte de otro y cada sistema se interrelaciona también. Entonces, eso nos da la idea, que el mismo sistema de marketing está dentro de otro sistema. Y el primer acercamiento que se da es en el sistema de empresas. Entonces, ese conjunto de actividades tiene como propósito la planeación, la fijación de precios, la promoción y la dilución. Pero, ¿qué es lo que hace con esto? Bueno, el sujeto son aquellos productos o servicios, o ideas, incluso hablamos de ideas, que satisfacen una necesidad específica o un deseo. Y eso es bien importante, porque en la plataforma de alguna de las lecciones les hablan de la diferencia entre necesidad y deseo. Y creo que es bien importante tomarlo en cuenta, porque en muchas ocasiones lo que nosotros llevamos hacia el mercado es la satisfacción de una necesidad. Pero también, en la mayoría de las veces, sobre todo en esta época consumista, las personas los que tienen un deseo o una necesidad convertida en deseo. Y la forma más sencilla de verla es que yo puedo ir a desayunar a esos, pues todos lo hacemos, necesitamos comer o almorzar. Y puedo llevar a mi esposa, a mi pareja, a quien sea, a comer. Claro, no es lo mismo que yo la lleve a comer donde la niña quecha, ¿verdad? Las quechas pupusas, porque tal vez no tengo mucho dinero, no me han pagado, o hoy que es fin de mes, me voy a echar unas pupusitas a la intercontinental, ¿verdad? O al presidente, no sé qué nombre tiene. También, que también son bien buenas las pupusas ahí. Lógicamente, donde la niña quecha me va a costar 50, 70 centavos de dólar, mientras que en el otro, probablemente tengan el mismo sabor. O quizás las de la niña quecha son mejores. Pero el estatus que da al estar comiendo pupusas en este lugar, ya esa necesidad la convertí en un deseo, porque ese deseo me dio estatus. Entonces, es bien interesante, porque las mismas personas, su misma necesidad puede ser convertida en deseo, o ser un deseo. ¿Verdad? Y una cosa, otra cosa, es que lo vemos en el uso de los teléfonos móviles, de los celulares. Todos necesitamos comunicarnos. Y tenemos esa necesidad de comunicación, de hablar con otras personas, trabajar, pero el deseo ya puede ser andar buscando un iPhone 13, creo que va ahorita. Y un Samsung de última generación, ¿verdad? ¿Cuándo lo puede hacer con un, como le decían en el trabajo, un tamagotchi o un teléfono chiquitito que me sirve para llamar? Y con que se dice. Entonces, esa misma necesidad se convierte en deseo. Ahora bien, el destino es, de todas estas, de estas actividades, es el beneficio de un mercado. Y ese mercado está definido por el mercado metal que yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque es imposible producir todo lo que el mundo necesita. Siempre voy a producir algo para un mercado especial. Pero esto no se me tiene que olvidar de que el fin último es los objetivos de la empresa. Y aquí es cuando muchos marqueteros a veces cometemos el error de fumarnos unas grandes promociones, una gran oferta, mire, le voy a traer esto, que voy a traer a Shakira para un concierto y para llamar. Sí, es cierto, pero si eso no me causa rentabilidad a mi organización porque me sale muy caro, entonces de nada sirve. Es decir que al final los objetivos de la compañía tienen que estar bien claros y bien definidos. Ahora, con todos estos dos conceptos, la pregunta del millón que muchos nos hacemos es, bueno, y si ya sé que el marketing tiene un objetivo, es un sistema de habilidades que busca identificar una necesidad o un deseo a través de un producto o servicio o una idea, la pregunta del millón, ¿cómo hace el marketing para lograr esto? ¿Cómo el marketing logra esto? Y eso es bien importante porque muchos sin saberlo a veces estamos generando marketing y no sabemos que lo estamos haciendo. Otros, por lo contrario, creemos que hacemos marketing cuando lo que estamos haciendo es otra cosa. O sea, es decir, muchas personas piensan y enmarcan en la electricidad o en hacer un dibujito o en andar regalando promocionales y ahí enmarcan el marketing, que eso es el marketing, cuando el marketing es mucho más que eso. Pero, esto está definido por entender cómo el marketing logra los propósitos. Fíjense que esto es bien interesante porque para los que han estudiado mercadeo lo pueden saber y les digo la experiencia porque soy catedrático universitario. A uno en la universidad lo llenan de conceptos, lo van llenando de conceptos y la universidad es cúmulo de pequeñas islitas. Ustedes ven una materia, para los que han estudiado marketing saben que ven fundamentos de marketing, investigación de mercado, por otro lado. Por otro lado ven publicidad, otra islita. Por el otro lado están viendo distribución. Por otro lado, por lo menos en la UCA, punto de vento. Por otro lado están viendo planeación. Y están viendo un montón de islitas. Sin contar el montón de matemáticas y las islitas y todo ese montón de islizamiento. Entonces el estudiante cuando viene a salir dice, bueno, ¿y esto cómo lo uno? ¿O cómo se usa? Y es aquí donde uno, como catedrático, estoy hablando de como catedrático, no hace el esfuerzo por hacer una integración general. De eso se ha aprendido por islitas para lograr entender cómo es que el marketing en la práctica funciona. Y a tal grado de que uno sale y los estudiantes salen, dicen, bueno, ¿qué voy a llegar a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces es bien interesante. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con alumnos y alumnas ya a la hora de salir, ¿verdad? Recuerdo que una me dice, la nombraron su primer trabajo. Era su primer trabajo específicamente en marketing. Gerente de mercadeo de una empresa de servicios. De servicios. Estaba dedicada a la salud. Y me dice, ajá, le digo yo, ¿y qué va a hacer? Bueno, no sé, ahí lo que hacía el anterior gerente de marketing me dice, es que controlaba a los vendedores. Eso no es marketing. Pues sí, eso digo yo, pero no sé por dónde arrancar. También otra cosa que hacía era que andaba buscando clientes. Eso es vender. No es malo. Pero no es marketing. Entonces, ¿y qué hago? Hay que hacer un plan de marketing, me digo yo. ¿Y cómo se hace? Bueno, vamos a regresar a la universidad. ¿Dónde? ¿Cómo integrar todo ese montón de materias que le dieron? Para lograr generar un verdadero marketing. Entonces, porque este es el hoyo del asunto. Ustedes tienen la ventaja ahorita en este seminario de tener una cuestión bien integral y bien práctica. ¿Cómo hacer marketing con ese montón de casacas? Perdón la expresión, que hable un concepto. Para lograr sus propósitos. Entonces, la clave de todo esto está en la ejecución de tres acciones gerenciales. Que lo hacen todo empresario o lo hace todo líder. Estas tres acciones gerenciales son las que definen cómo lograr el marketing. O cómo desarrollar el marketing. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, aquí se las estoy poniendo. La definición de los objetivos financieros. Es decir, poner claro cuáles van a ser. Los objetivos desde el punto de vista de cirílicas. ¿Cuánto quiero vender? ¿Cuánto ganar? Segundo, determinar la estrategia de mercadeo. O la estrategia de mercado que voy a desarrollar. Y, por último, la aplicación de este concepto, que para muchos quizás va a ser nuevo, ustedes ya lo han oído, que es el mix de marketing o la mezcla de mercadeo. Entonces, estos tres acciones gerenciales definen la generación de un plan de marketing. Con esto se desarrolla ese concepto que vemos anteriormente. Entonces, para tener malidad de esto, vamos a ver cada uno de esos conceptos. Veamos las primeras dos acciones. La definición de los objetivos financieros. Uno le llaman metas, otro dice que el objetivo medio es distinto. Vamos a dejarlo igual. ¿Qué implican los objetivos financieros para una empresa, para un emprendedor, para alguien que se va a poner a hacer un negocio? Entonces, el objetivo financiero es la meta propuesta por la empresa para lograr cuánto es lo mínimo que yo quiero ganar. O sea, la rentabilidad óptima que me permita saber que estoy recuperando mi emprendedor. Entonces, esa meta me va a ayudar a obtener la rentabilidad óptima del negocio o alcanzar una posición en el mercado, porque tal vez mi primer objetivo no sea, por ejemplo, las empresas que ya grandes, tal vez no van, van a entrar perdiendo al principio, pero necesitan alcanzar una posición en el mercado. Entonces, no les importa invertir más si van a alcanzar una posición en el mercado, que la gente lo reconozca. Eso lo puede hacer una empresa ya establecida y que tenga recursos. Eso, claro está, pero si nosotros somos la niña que hecha o vamos comenzando, voy a pensar alcanzar una posición de mercado ahorita cuando lo que necesito es que mi base tenga la rentabilidad necesaria para continuar operando. Entonces, todo emprendedor que comienza tiene que aprender a ponerse metas. Y yo les decía, hay una, eso quizás un poquito fuera del contexto, pero para que lo tomen en cuenta, las metas o los objetivos tienen que ser objetivos e inteligentes. ¿Y qué significa que sean inteligentes? Bueno, les sacan la anáptica, ¿cómo se llama? Acróstico de inteligente en inglés, smart, you know. Smart, ¿qué significa desde el punto de vista del establecimiento de objetivos financieros que tienen que ser específicas, específicos, o algo así se llama en inglés, alcanzables, realistas y definidas en el tiempo? Explico, smart. Ahora, una meta smart es la que define claramente, que sea específica, que se pueda medir, porque entre más una meta muy vaga, es más difícil de seguirla. Por otro lado, si una meta no es específica, es difícil saber si la alcancé o no la alcancé. Yo puedo decirle, vaya, una cosa bien sencilla, ¿cuánto nos ponemos en diciembre? Quiero bajar de peso. Yo creo que todos, si yo aquí estuviéramos en una cuestión salón real, y me hubiera dicho, levanten la mano de los que quieren bajar de peso, y todos levantaron, se comenzaron a cumplir. Ajá, eso está bien, pero ¿por qué no lo alcanzamos? Porque en las primeras de cambio, me voy a ir a las primeras borradas, pues ya no me importa, porque no somos específicos. Si yo pusiera, quisiera bajar de peso, por lo menos dos libras al mes, póngale, no lo voy a poner en mis semanales, dos libras al mes, yo tendría la mente, la mentalidad de comenzar a pensar específicamente en esas dos libras, y eso me ayuda a alcanzar el objetivo. Por otro lado, una meta es, aparte de ser medible, tiene que ser alcanzable. Si yo tengo 60 libras de más, no lo voy a tener, bajarme 30 libras cada semana, es imposible. Todos los que dicen eso, que lo van a hacer. Como decía un vecino mío, que le compraba, ¿se acuerda? Una cosa que salía ahí, un reduce, no sé qué reduce, creo que era una crema que se untaba, y le bajaba la panza. Esto se molestaba a la pobre esposa, porque había comprado el tarro, dice, y las manos se le estaban adelgazando, y nada, que le bajaba a la pobre señora. Él mismo no molestaba a la señora, por eso puedo hablar de eso, porque él mismo hablaba. Y todos nos reíamos, porque él molestaba así. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que todo tiene que ser alcanzable, si yo no sé que va a ser algo alcanzable, es imposible lograr. Si yo voy con un emprendimiento, y quiero que el primer año, yo voy a facturar un millón de dólares, me puede ser otro tipo de negocio, a lo contrario, todos sabemos que cuesta. Y la otra cosa, es que tiene que ser definir tiempo. Definir en el tiempo, quiere decir que tengo que ponerme en el Facebook específico. Entonces, el objetivo financiero, es esa meta empresarial, que me va a permitir una rentabilidad, y que es la estrategia, claro. Y miren, de la estrategia, se habla mucho. Muchos hablan, es que no es un estratégico, pero, ¿qué es una estrategia? ¿Qué implica una estrategia? Igual que, todo el mundo habla de sistemas, pero ya a la hora de aterrizar los conceptos, es bien complicado definirlo. Entonces, la estrategia, simplemente es un camino, o la ruta, que voy a seguir, para alcanzar, mis objetivos de venta, o financiero. ¿Por dónde me voy a ir? ¿Qué proceso, qué camino voy a tomar, para alcanzar ventajas, sobre mis competidores, o para lograr, visionar mi producto, en la mente de un consumidor? ¿Qué camino, cuál es la ruta que voy a seguir, para alcanzar ese objetivo? Entonces, esas son las primeras, las dos primeras acciones gerenciales, son esas. Ponerme un objetivo claro, smart, de preferencia, y definir bien claramente, la mente. A través de la estrategia. Definir claramente la estrategia. Ahora, como estas son cosas prácticas, hágamoslo, en pocas palabras, en pocas palabras, definimos, dónde estamos, y a dónde queremos llegar. Esos son los objetivos. El cómo llegar, es la estrategia. El cómo va a definir la estrategia. O sea, esto define, este dibujito, para mí es lo más sencillo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Y cómo llego? Yo entro a una universidad, y digo, ¿cómo estoy? ¿A cero en mi carrera? Voy a estudiar Derecho. ¿A dónde quiero llegar? A obtener un título de abogado. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hay diferentes estrategias. Una es, asegurar un buen KUN, durante los primeros años, porque generalmente, me va a costar. Si no quiero que mi KUN se venga al suelo, mejor lo amarro los primeros años. Muchos hacen eso. Otros, me hago experto en copiar, dicen, hasta eso es una estrategia, pero eso es una estrategia. ¿Cómo voy a llegar? Otra forma práctica, lo tengo aquí, con estas acciones gerenciales, en este cuadro, que se los voy a presentar. Esta es la empresa de la Niña Quecha. Vamos a definir sus objetivos financieros, y la estrategia para este año 2022. Entonces, la Niña Quecha decide, objetivo financiero, necesita un crecimiento del 5% en ventas, en 2022. Quiere decir que si vendía, este, va a vender, mil, mil, mil cincuenta. Y que la rentabilidad, mínima, que tiene que alcanzar, es de un 25% sobre la venta. Ella necesita ganar, por lo menos, el 25%, de cada dólar vendido, 25 centavos de ganancia. Eso es lo que necesita. Y eso lo estableció, para seguir operando, para que eso le vaya bien. ¿Cómo lo va a alcanzar? Y ahí definen las estrategias. Bueno, lo primero que dice la Niña Quecha, es que va a llegar a dos mercados en el próximo año. Tiene un puesto de pupusas, y va a tener tres. Dos más. Y el segundo, la segunda estrategia, para lograr, para lograr este objetivo, es desarrollar un producto innovador, que se puede llamar, pupus extra loca, etcétera. Ya salirse del, de las comodidades, de las famosas pupusas de siempre. Y ese producto, como este nuevo innovador, y la gente le va a llamar la atención, le puede permitir, diferenciarse de la competencia, con un precio mayor. Las demás no las va a poder más caras, que sus otros rivales económicos. Porque toda la gente las da 70, y siempre las va a dar igual. Pero, esa la puede dar a un dólar, un 95, y nadie le va a resongar, porque es especial. ¿Me explico? Entonces ven, la Niña Quecha, definió bien sus objetivos, y definió cómo alcanzarlos. ¿Alguna pregunta, acerca de la estrategia, y los objetivos? ¿Sí? Está acá. David, Sarabia, levante la mano, está claro, si está claro. Ahí lo estoy viendo. Sí. Está claro. Va, qué bueno. Fernita Fuentes. Va, gracias a Dios. Entendido. Entonces, ven, estas acciones gerenciales, son las primeras, las primeras dos acciones, que se realizan, para poder desarrollar, el marketing. establecer mis objetivos, y desarrollar mis estrategias, de mercado. Pero, todavía, tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo hago, para desarrollar, la estrategia de mercado? Es decir, si yo ya sé, que ya tengo mi objetivo, si ya tengo la estrategia, ah, sí, voy a llegar a dos nuevos mercados, eso se ve bien bonito, ah, qué bonito se te oye, un producto nuevo, ah, qué chivo se oye, ah, pero, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo es que lo voy a poner más caro? ¿Cómo sabes que la gente lo va a comprar? Porque para eso se desarrolla, la estrategia de marketing, la mezcla de marketing, o el marketing mix, es la que echa mano, y echa a desarrollar, la estrategia de marketing. Esa estrategia de marketing, se lleva a cabo, mediante, el marketing mix, o la mezcla de mercado. Entonces yo le decía a la persona, que le decía que estaba, bueno, conoce la famosa mezcla de marketing, sí, 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 entonces, ¿qué hay que hacer? Define objetivos, define estrategias, y con eso, ejecutamos la mezcla de marketing mix, claro, para definir un objetivo, y definir una estrategia, hay que realizar un diagnóstico, yo no voy a ser así a lo loco, voy a vender tantas unidades, voy a vender tantos, si no conozco el mercado. Entonces, la estrategia de marketing, se echa a andar, o se desarrolla, a través del marketing mix, y la pregunta del millón, que es la mezcla de mercadeo, o el marketing mix. El marketing mix, es lo que se le debe llamar, el nivel táctico de la mercado, y cuando decimos el nivel táctico, es el nivel en el que se echan a andar, los proyectos. En otras palabras, en el marketing mix, esas estrategias, se transforman, en actividades, programas concretos, que las empresas, realizan para llevar a cabo, sus objetivos. ¿Por qué se llama marketing mix? Porque, es una mezcla, de cuatro reales, es un producto innovador, cuál es el producto, con el cual voy a satisfacer, una necesidad, un deseo, cuál es el precio, con el que lo voy a echar a andar, con el que voy a entrar al mercado, cuál es el mensaje, o la promoción, con la que voy a llevar, ese producto al mercado, y bajo qué sistema, de distribución, en plaza, lo voy a echar a andar. en pocas palabras, esa mezcla de marketing, están definidos, por las famosas, cuatro P de marketing, con qué producto, acuérdense que aquí, hablamos de producto, también puede ser una idea, o un servicio, a qué precio, con qué comunicación, o con qué plaza, o con qué promoción, y a qué plaza. Entonces, si volvemos otra vez, al ejemplo de la niña quecha, pues la niña quecha, quiere crecer 5%, quiere tener una rentabilidad, del 25%, son metas ambiciosas, y para ello, va a ser dos estrategias, uno, buscar dos mercados, entonces, ella tiene que definir, en qué plaza, si ahorita, su primer territorio, de Arca, la zona de mexicanos, pues quiere ir a poner otra, en Santa Teta, y quiere ir a poner otra, en el centro de San Salvador, ella tiene dos mercados más, ¿con qué producto? Con un producto innovador, que se va a dar un producto especial, ¿a qué precio? Un poco mayor, ¿y con qué promoción? Bueno, se va a meter a redes sociales, se va a meter a un montón de cosas, se va a meter a anunciarse, en los partidos de fútbol, de la selecta, nadie va a llegar, pero, ella decide, esa mezcla, o ese marketing mix, es el que le va a llegar, a desarrollar, esa estrategia de mercado, entonces, el marketing mix, no es más que el nivel operativo, de una estrategia establecida, y es lo que yo les digo, muchas personas, pretenden decir, que sólo hacer promoción, no, es parte de, ahora, el hecho de que sea, mezcla de marketing, o marketing mix, ¿qué idea les da? ¿qué idea da? bueno, la idea que da, es que es una mezcla, y una mezcla que, algo que está revuelto, no está separado, y, y, ¿qué ocurre con una mezcla? una mezcla y elemento, en que sus, componentes de esa mezcla, llegan a ser uno solo, y aparentemente, todo, la mezcla trabaja en conjunto, pero si una parte de esa mezcla, está mala, la mezcla ya no funciona, les voy a poner un ejemplo, vamos a suponer, que vamos a hacer una, supongo que ya cenaron todo, pero espero que sí, porque no les va a dar, les va a dar, una torta de huevo, bueno, y como todo ha cambiado, hoy le llaman, omeleta, pero la misma cosa, yo les decía, cuando se pote, torta de huevo, porque hoy todo se ha hecho, todo se ha hecho, fancy, hoy dicen, omeleta, hoy dicen, ¿qué comiste? pasta, macarrones, son antes, le llaman macarrones, pero bueno, así es, digamos que era un omelete, y un omelete de tres, de tres huevos, o de cuatro huevos, para hacerlo, cabal con la mezcla de mate, entonces yo agarro, mi, chile verde, pico, cebolla, cada, ah, you know, omelete, ¿eh? he comido eso, tomatito, jamoncito, un poco de queso de ese, mozzarella, o amarillo, ya tengo ahí, mi mezclita ahí, y comienzo con el huevo, primer huevo, segundo huevo, tercer huevo, vamos con el cuarto huevo, salió podrido, ah, pero no importa, tres están buenos, y solo uno malo, lo he hecho, ¿qué pasó con la mezcla? daño, nadie se comería ese omelete, porque un huevo, estaba podrido, aunque tres estuvieron buenas, y el resto de cuestión también, entonces, ¿por qué? porque al revolver, lo que iba mal, arruinó el resto, es igual con la mezcla de marketing, yo puedo tener un excelente estrategia, pero si para estrategia, tengo un excelente producto, pero un mal precio, perdí, yo puedo tener un producto más o menos, con un producto, con un precio buenísimo, en un mercado, en una plaza, buenísimo, pero si no le hago una promoción, adecuada al producto, y pienso que la gente, lo va a conocer por obra, por obra y magia, si va a llegar, es mentira, no lo hago, o viceversa, yo puedo tener, un excelente mercado, pero si le doy un buen producto, de nada sirve, entonces esto es una, estas cuatro variables, intervienen en un mundo, porque se mezclan, a la hora de desarrollar la estrategia, y las cuatro, tienen que funcionar, si no funcionan, la mezcla se arruina, entonces es igual, por eso se llama marketing mix, o mezcla de mercado técnico, otros en la, en la, en la, en el nuevo marketing, que están hablando, marketing estratégico, todos le agregan, unas dos, tres más parece, pero prácticamente, son divisiones, uno del producto, bueno, lo ponen personas, porque las personas intervienen, y a la promoción, aparte, son seis, o siete, pero en esencia, son las famosas, cuatro pedemarks, y yo me quiero quedar, con estas cuatro, porque, muchos van, bueno, los que ya saben de marketing, están aburridos de oír esto, pero los que van comenzando, si con cuatro, nos vamos a ir sin volar, imagínense metiendo más, entonces, quedémonos con cuatro pedemarks, que resume, el resto de meses, ahora bien, estas variables, o este, esta mezcla de marketing, como lo dije anteriormente, me va a permitir, desarrollar estrategias, que yo previamente, he establecido, y la cual quiero, ejecutar en un mercado, para satisfacer, una necesidad, entonces, vamos a tratar, de hacer un pequeño resumen, de cada uno de estas variables, de forma rápida, hablemos del producto, en primer lugar, el producto, es un conjunto, de atributos, tangible, intangible, porque puede ser un servicio, o puede ser una idea, que una empresa, ofrece al mercado, eso es su producto, un conjunto, de atributos, tangibles, o intangibles, que una empresa, una persona natural, o jurídica, quiere ofrecer al mercado, entonces, el producto, puede ser, un bien tangible, como un carro, o un vehículo, puede ser un intangible, como un servicio, por ejemplo, el servicio de limpieza, domicilio, un servicio educativo, ese producto, una idea, también es un producto, una propuesta, una persona, si no, no vayamos leyendo, venderse como producto, un lugar, por ejemplo, los famosos pueblos vivos, también, aprenden a venderse, los países se venden, para atraer, turistas, y, este producto, a su vez, tiene una mesa, o una serie de variables, que están alrededor del mismo, para poder ser, el mismo producto, por ejemplo, tenemos, la variedad, la variedad es, es parte del producto, por ejemplo, yo estoy pidiendo zapatos, ¿qué variedad tienes? Bueno, tengo zapatos deportivos, tengo zapatos para hombres, zapatos de mujeres, ¿verdad? Tengo zapatos casual, esa es la variedad, la calidad, es parte del producto, es decir, calidad buena, intermedia, es de, los diseños, las características, marca, forma parte de mi producto, y, yo quiero llamar la atención en esto, porque muchos embeadores, desarrollan, buenos, buenos productos, pero el gran problema, que tenemos, y eso lo dijo un consultor, tipo, nuestro país, es que poco desarrollamos, marcas, ¿y qué permite? Bueno, hay una máxima en marketing, una máxima de marketing, que dice que las personas, no compran productos, sino que compran marcas, y eso es cierto, es impresionante, lo que la marca, hace en la mente de las personas, yo, por lo menos, lo he comprobado, en dos ocasiones, la primera ocasión, bueno, la primera ocasión, 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 y hace años, no habían nacido ustedes, todavía, antes de que viniera el Scott, había un papel higiénico, que era muy bueno, muy fuerte, aquí en nuestro país, la Kimberly, es nacional, o sea, es bueno, es nacional, pero, aquí en Centroamérica, tenía dos o tres plantas, la más grande, siempre así, la de El Salvador, entonces, se producía un papel, que la marca era, Delsin, esa era, doble hoja, ese papel higiénico, sí que se vendía, por un montón, y en Honduras, se fabricaba, de El Salvador, y se halla, un papel higiénico, que se llamaba, pétalo, y se lo puedo asegurar, porque yo lo vi, la base de la hoja, era la misma, lo que cambiaba, era el nombre, o no era de El Ciro, o no era de El Ciro, el empaque, lógicamente, y habían personas, sinceramente, pero más que convertidas, vendas de pétalo, que es más suave, yo no sé qué da más suave, pero si es lo mismo, pero la marca, está tan impregnada, en la persona, y la vinculación, con la marca, son unos conceptos, que si un día, hablamos de marketing, más profundamente, vamos a hablar del tema, de vinculación de marca, este, o, verdad, estaba tan metido, en eso, que, que la gente, lo sentía, entonces, la marca, es parte importante, de un producto, la antilla, el envase, los servicios, que se dan, adicional a, porque por un buen servicio, usted se puede cambiar, se puede andar comprando celulares, en diferentes compañías telefónicas, pero, solo el servicio, bueno, se dan el mal servicio, todavía, pero, solo el servicio, lo hace uno cambiarse, en muchas ocasiones, entonces, revise, ustedes, al ver, el tema del producto, todas estas variables, son las que intervienen, ahora, veamos la siguiente variable, el precio, ¿qué es el precio? ¿en qué constituye el precio? Bueno, en la cantidad de dinero, que usted o yo, como clientes, estamos dispuestos a pagar, por un determinado, bien o servicio, entonces, el precio, al fin y al cabo, es un pulso, es un pulso, en el mercado, usted tiene un producto, un servicio, y usted determina el precio, si la gente, si la gente, lo acepta, quiere decir, que su precio, es el convenido, es el que, claro, estamos hablando, de un mercado, normal, de hecho, competidoras, no estamos hablando, de un monopolio, como el caso, aquí, el agua, pues, ni modo, es el precio, que tenemos, y la pagamos, lo mismo pasa, con la energía eléctrica, la energía eléctrica, ¿cómo va a cambiar? Si es la misma, es decir, entonces, en un mercado, normal, con varios competidores, usted puede tener, la posibilidad, de poner en pulso, su precio, por otro lado, es bien importante, revisar, que el precio, es la única variable, la mezcla de marketing, que genera ingresos, porque para producir, un producto, valga la redundancia, de un servicio, se necesita invertir, si usted quiere promocionar, se necesita llevar el producto, a una plaza determinada, hay que gastar, pero el precio, es la única variable, que representa ingresos, por lo tanto, es bien importante, ¿qué variables, tiene la, o qué, sí, qué elemento, tiene esta variable precio? Bueno, en primer lugar, se da, todo precio, comienza con un precio base, uno le llaman precio base, otro le llaman prez lista, etcétera, etcétera, pero todo, producto lo tiene, cuál es mi precio base, pero también, hay descuento, es decir, yo estoy vendiendo, póngale zapatos, y le digo, si me compras más de 100 pares, tienes un 5% de descuento, ya eso, este, el precio, porque usted está, dando una concesión de descuento, pero también, parte del precio, están los complementos, además de, si tú me compras esto, tú llevas, esto adicional, es un complemento, o te lo llevo, o te entrego el servicio de, te doy el servicio de entrega, parte, del precio, lo otro, es el precio de pago, además, se estoy dando 30 días, para pagarme sin interés, esa es parte del precio, ¿por qué? Porque le permite negociar, y tiene una variable, de negociación, a través, te digo, de pago, las condiciones de crédito, todos esos son elementos, que forman parte del precio, ¿verdad? La tercera variable, es la plaza, la plaza, también, hay, sí, perdón, hola, perdón, ahí levanté la mano, disculpe, la parte de la variable de precio, en algún momento, nos puede ayudar a segmentar el mercado, ¿verdad? Claro, a la hora de, a la hora de trabajar la estrategia, yo puedo determinar precios segmentados, en el mercado, y puedo, bueno, de hecho, y lo vamos a ver más adelante, cuando, bien interesante la pregunta que he hecho, porque, en marketing digital, la segmentación puede ser tan específica, casi que, por persona, porque, por ejemplo, Amazon, Amazon tiene un, eh, me voy a adelantar, dos, tres semanas, dos semanas casi, pero Amazon tiene un modelo, un algoritmo de modelo de, 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 le llaman, o, apreciamiento inteligente, que te permite, monitorear la web, de los diferentes precios, y dar el mejor precio, en el momento, o ese algoritmo que tiene, claro, aquí en el margen tradicional, porque ya vamos a ir transicionando, uno tiene que andarse rebuscando, investigando, pero en la web, donde usted puede tener varias empresas, simultáneamente, y hacer segmentaciones, a través de precios, un mismo producto, puede ser segmentado, o, amarrar la calidad del, del producto, al precio, me explico, y hay varias compañías que lo hacen, por ejemplo, Hoggis, hablando de pañales, o Pampers, los pañales Pampers, también están segmentados, hay una marca que tiene un precio, y hay otra marca más cara, que supuestamente su calidad, y lo tiene, lo mismo pasa con los vehículos, Toyota, que comienzan con el van básico, creo yo que es, ya es ahora, ¿no? Después entran al Corolla, con un precio diferenciado, después van con el, cuál es el otro que le sigue, bueno, hay otro, encima del, estamos hablando de sedanes, y está el Exus, que supuestamente es el que, el top, no sé si tienen otro más, pero, segmentan su precio, en base a la calidad del producto, entonces, sí, el precio, es una herramienta, de segmentación, tiene razón, está claro, o más en sí, volé, entonces, estas son, las variadas, ¿qué pasa con la plaza? La plaza, también se le conoce, como distribución, ¿y por qué le pusieron plaza? Bueno, porque en realidad, llegas a una plaza, o un mercado, pero, en la práctica, es, cómo voy a hacer, que mi producto, esté, a disposición, del mercado, yo puedo tener un producto, y produciéndole, ventanas, pero, ¿cómo hago, para que el mercado, de San Salvador, de San Miguel, y de todo el Salvador, y de ser posible, de Centroamérica, el producto, lo tenga, a la mano, en el momento, que el consumidor, lo necesita, entonces, esa es la plaza, por eso se conoce, también como distribución, todas esas actividades, se realizan, para llevar el producto, a un mercado, se le llama, plaza, ¿y cuáles son sus variables? Bueno, más adelante, vamos a ver, los canales de distribución, el tema de canales de distribución, la cobertura, del mercado, que yo puedo alcanzar, el surtido, de productos, con el cual, vaya a llegar, y a los diferentes efectos, como lo decía, nuestra estimada amiga, los inventarios, que voy a manejar, el transporte, que voy a utilizar, o la modalidad de transporte, que va a ser en motel, en camión, en bicicleta, lo que sea, y cuál va a ser la logística, para llevar a cabo, ese proceso, entonces, la plaza, es, esa serie de actividades, que estas son variables, que, me permiten poner el producto, al ganón del consumidor, y de último, tenemos la famosa promoción, que muchos piensan, que esto es marketing, pero ven que solo es una parte, del marketing, ¿en qué consiste la promoción? Bueno, es una serie de actividades, que tiene, un solo objetivo, el objetivo, está partido en tres días, yo hago moción, cuando informo, persuado, y recuerdo, es decir, informo, del producto, que estoy, comercializando, persuado, a que me lo compre, y se lo paso, recordando, para que me lo compren, y no solo una vez, pero, ¿qué hago de ello? Bueno, trato de informar, persuadir, las características, las ventajas, y los beneficios del producto, y porque es importante, informar, porque de esa manera, la gente se da cuenta, y porque es importante, persuadir, porque de esa manera, me compra, y porque es importante, recordar, porque así, me vuelven a comprar, y si no, miren Coca-Cola, si Coca-Cola, dijera, no, si ya soy famoso, no, pero ahí le está recordando, mire siempre, vamos a Coca-Cola, que no sé qué, que en Navidad, le pone los hitos, que no sé qué, que comparamos, que ya, ¿por qué? porque las marcas necesitan, están continuamente, recordando en la mente, del consumidor, para mantenerse, en el mercado, ¿cuáles son las variables, que es la promoción? Hay tres, básicamente, en primer lugar, la promoción de ventas, o la ofertación, le llaman mucho, esa es una forma, de promocionar, ofertando, promocionando, de ventas, segundo, las relaciones públicas, esa es parte, de la promoción, yo busco, contactos, y busco, cómo estar presente, en las, en los, en la sociedad misma, donde yo me desenvuelto, y la publicidad, muchos, normalmente, pensan, que promoción, solamente es publicidad, y no, es parte de otro, la publicidad, es lo que más se conoce, pues, porque prácticamente, es lo que la mayoría, de empresas hace, tiene sus ventajas, y las ventajas, pues, hacer publicidad, implica, un plan completo, que lleve, estas tres, pero, en general, estas tres actividades, son las que desarrollan, un elemento, profesional, y la estrategia, promocional, de cualquier marca, o de cualquier empresa, entonces, estas son las cuatro variables, pero, ajá, Dalia, perdón, que la moleste, no sé, para eso estamos, me encanta, que participen, ok, esta parte, de la promoción, que usted está diciendo, la parte de promoción, de ventas, publicidad, de relaciones públicas, es lo que va en el mix, promocional, o en la mezcla, promocional, es correcto, sí, correcto, esa es la que, ya, ya cuando entramos, perdón, la parte de, para la promoción, versus la promoción, de ventas, es que, la promoción, en específico, únicamente, o sea, se encarga siempre, de informar, persuadir, y recordar, pero la parte, de promoción, de ventas, ya va enfocada, a la venta, en específico, y al logro, de otros objetivos, es que lo que, lo que recono, la diferencia, entre la primera, la promoción de ventas, y digamos, la publicidad, aunque las relaciones públicas, tienen mucho que ver, es que la promoción de ventas, su objetivo es, incrementar la demanda, eso, y en una forma, casi inmediata, ¿me explico? Claro, entonces, correcto, uno puede incrementar la demanda, ¿se acuerdan de la curva, de la oferta y la demanda? Entonces, uno puede incrementar la demanda, subiendo, la cantidad de consumo, o puede, y de las mismas personas, que lo, que lo ya consumen, valga la abundancia, o incrementando, el número de cantidad, de que ya, que consuma más, aunque sigan consumiendo lo mismo, pero más gente consumiendo, o haciendo una mezcla, de las dos, entonces, la promoción, ¿qué hace eso? Incrementar la demanda, en forma, casi inmediata, generalmente, tiene que el periodo corto, de tiempo, en cambio, en la publicidad, usted, busca, como objetivo, aparte de que puede promocionar, la venta, claro, lógico, pero busca, el posicionamiento, de su marca, en la mente del consumidor, porque, si bien es cierto, la promoción de venta, es instantánea, la publicidad, lo que busca, es que en el mediano, y largo plazo, la gente, la gente, le recuerde, y su marca, esté en la mente, de los consumidores, y esto es algo que, por eso, yo menciono a usted, tiene que hacerse en una mezcla, porque, implica, los esfuerzos, de una sola estrategia, de promoción, por eso, es que el marketing mix, de la, del marketing digital, que a lo mejor, no le llame promoción, sino que le llama comunicación, porque implica, que el, que es un todo, integrado, que me va a permitir, no solo incrementar la demanda, sino, lograr el posicionamiento, de mi marca, en un mercado determinado, y bien, yo he visto ejemplos, de empresas, que promocionan mucho, pero, al no desarrollar a la par, un, una estrategia publicitaria, que desarrolle la marca, las personas, simplemente, fácilmente, pierden la noción, de esa marca, yo lo vi, en una categoría, tan volátil, como el papel higiénico, perdonen que le hable de eso, pero imagínense, qué más volátil, el papel higiénico, había marcas, que sacaban una promoción, exagerada, del papel higiénico, pero vino, Scott, ya Scott, y se amarró, a un posicionamiento, de que su marca, y su logotipo, iba a ser un perrito, de pelu, en ese, en esa introducción, famosa, hasta se regalaron, muchos de verdad, labrador, de verdad, se estuvieron ripando, los chichitos, bien bonitos, los cachorros, hasta un presidente, que tuvo problemas, después con él, se le fue a regalar uno, porque llegó a visitar la planta, no le van a contar a nadie, que no salga de Centroamérica, pero, lo que les quiero decir, es que se regalaban, chichitos de peluches, y tengo yo, mis peluches, hice colección de peluches, porque estaba buscando, que las marcas, quedan a la misma, y nosotros hemos visto, marcas, que casi que han desaparecido, de promo, porque hacían fuertes promociones, pero no generaron, marca, a través de publicidad, que prácticamente, después de pasar la promoción, la gente se olvida, y lo mismo pasa, con otras, con otras categorías, de productos, o con otros productos, o servicios, la publicidad, lleva una mentalidad, más de largo plazo, ya de largo plazo, la promoción de ventas, es instantánea, y usted busca, generar demanda, entonces, por eso, como usted bien lo menciona, se tiene que hacer, una mezcla, integrando, la promoción de ventas, y la publicidad, y es que es donde, muchos marqueteros, cometemos el error, de decir, no jefe, si algún día, nos van a comprar, si algún día, nos van a decir, yo necesito que me compren, ya te va a decir, jefe, la gente andaba corriendo, detrás de los cierres, fue de venta, entonces, yo necesito que me compren, ya, sí, pero es necesario, también ir creando, una base, de marca, para buscar, el posicionamiento, en el largo plazo, no sé si le enchibole más, yo a veces hablo mucho, no le perdón, no todo que, ajá, realmente, la parte de la publicidad, va más a largo plazo, porque logra, quiere lograr el posicionamiento, y la fidelización, de marca, que no lo va a, a lograr, en un corto plazo, pues, con, sí, quizás con la continuidad, de actividades, va poco a poco, generando reconocimiento, de marca y posicionamiento, pero, el resultado, lo va a ver, hasta largo plazo, pues, en ese caso, con la publicidad, ok, o sea, tiene que ir a la tradición, verdad, sí, entonces, hoy que ya vimos, las famosas 4P, la pregunta es, entonces, ¿cómo interactúa, este mix de marketing, en el marketing digital, ¿cómo interactúa, un producto, una promoción, y una plaza, en el marketing digital, ya hablamos, de que el marketing digital, hacíamos, era la ejecución, de esa serie, de actividades, de marketing, en el entorno digital, y esto, les voy a ser muy honesto, cuando esta onda arrancó, y comenzó a desarrollarse, de una forma, bien rápido, puso en hacke, a los, creadores del marketing, porque, hablemos del entorno digital, verdad, y, y estos son, alguien lo escribió, en este libro, marketing digital, de la Universidad Ólica, de Paraguay, en Asunción, si lo quieren buscar, este documento, de Rivelli, ellos, ellos mencionan, bueno, si hablamos del marketing, en la era digital, y ya no en una tienda, normal, sino que en una tienda, virtual, en un entorno, virtual, la cosa cambia, y hay cuatro pilares, o cuatro principios, que son claves, en el entorno digital, el primero de ellos, es lo que ellos, dan en llamar, el flujo, ¿qué significa el flujo? Bueno, significa, el estado mental, del chopper, al estar, hurgeando, en la red, al estar online, o conectando, satisfacer su necesidad, y cuando le digo, el chopper, es consumidor, comprador, porque tenemos que distinguir, entre eso, entre consumidor, y comprador, no necesariamente, el chopper, el que compra, es el que consume, ya, o le voy a poner, un ejemplo antes, pero, hablemos primero, del flujo, el estado mental, del chopper, cuando está, hurgando, buscando, diferentes artículos, en la red, es completamente distinto, y es bien interesante, porque, sobre todo, cuando empezamos, vale, yo tengo esto, otra cosa, les quiero enseñar, pero aquí tengo un montón de chunches, que ando buscando en la red, ahí les voy a enseñar un día, todos los chunches, miren, pues, de Amazon, entonces, yo soy loco, loco, comprador, digital, me tienen que agarrar, pero su estado mental cambia, entonces, es bien importante, entender, ese flujo, ese flujo, que el chopper digital, tiene, a la hora de estar buscando, entonces, es bien importante, conocerlo, segundo, la funcionalidad, la funcionalidad, tiene que ver, con el hecho, de que, ese, ese, estado mental, del chopper, para poder, aprovecharlo, para poder captarlo, la experiencia, del chopper, dentro del mundo digital, tiene que ser, atractivo, con una navegación, sencilla, clara, y sobre todo, con innovación continua, esa es la parte, de la funcionalidad, es el otro principio, es decir, nadie quiere estar, en una página web, que se tarda 30 minutos, en descargar, o que le está poniendo, o que está feo, que no se haya, que no se encuentra, y miren, aquí hay un gran reto, para los, para nuestros, emprendedores, los emprendedores, incluso grandes empresarios, la búsqueda, de un producto, en una tienda virtual, de un supermercado, es complicada, y estaba ahí, perdiendo, o sea, si no es atractivo, les decía, en el curso anterior, y no menciono marcas, porque no puedo mencionar, pero les decía, imagínense lo que me pasó, y con esta onda, de la pandemia, no se la, si es que cuidando, va a correr, o sea, notificación, hoy por hoy, tenés descuento, si compras, con esta tarjeta, y tenés, envío gratis, ay, me metí, va a mirar, chata, le digo yo a mi esposa, envío gratis, de esta tienda, y compremos el super, pues ya que nos vale gratis, y comenzamos, para comenzar, buscar dichos, que tal producto, y se viene a sentar, aquí a la parte, aquí a donde están, que la permite, tal cosa, y tal cosa, y nos tardamos, casi, no les miento, 45 minutos, una hora, haciendo una lista, eso, claro, íbamos a traer más cosas, pero, complicado, y unas cosas, que ni las hallamos, bueno, cuando voy viendo, empiezo a tratar de pagar, y me doy cuenta, que no funcionaba, leyendo bien el correo, o sea, no me daba el descuento, ay, es que dice, para miércoles, yo lo estoy haciendo, martes, entonces hagamos una cosa, guardemos el pedido, en el carrito, no, yo no hago carrito, tiene un carrito, donde me van metiendo las cosas, y me dice, mañana lo facturo, de todos modos, mañana es la promoción, yo lo vi mal, cerré, correo, al día siguiente, va, creo usted, que no estaba el dicho, aso pedido, y a mi cuestión, y empiezo a investigar, no, me dicen de que no, que se borra, cuando uno lo cierra, y no ha pagado, se borra, y yo me pongo a pensar, en qué cabeza cabe, quitarle los productos, de mi carrito, que eran de mi audio, y borrarlos simplemente, porque cerré, no tiene sentido, y por qué no tiene sentido, porque yo me pongo a pensar, Amazon por ejemplo, usted puede dejar el carrito, guardado los productos, y, meses, y nadie le dice nada, es más, Amazon me está recordando, a través de un correo, diciendo, tenés estos productos pendientes, ahora te le hemos bajado el precio, están diciendo eso, esa es, la navegación clara, y útil, claro, ni modo, me tocó topar, y volver a tirarme otra hora, haciendo el pedido, porque me interesaba, el otro principio, es, lujo, funcionalidad, el otro es feedback, qué significa feedback, el principio de feedback, que la comunicación, con ese chopper, tiene que ser bidireccional, y esta es la diferencia, marketing tradicional, estoy hablando, la promoción, solo yo hablo, pero, puedo pedir feedback, a través de encuestas, y otras cosas, y hoy con las redes sociales, pero en este, en el momento, estoy estableciendo, diálogo, con el cliente, pero solo por chambrear, y por sentarnos, no, lo que estoy buscando, al fin y al cabo, con ese diálogo, es construir relaciones, de largo plazo, con ese cliente, y el otro principio, es la fidelización, principio flujo, funcionalidad, feedback, y fidelización, para ello, lo que busca, al fin y al cabo, es entregarle, un conjunto de contenidos, que me permite, la formación, de comunidades, que me permite, que él me siga comprando, y por lo menos, que me recomiende, entonces, con estos cuatro principios, yo me topo, con el tema de, y dónde están mis cuatro P, bueno, y ahí tengo otro bonche, también, cuáles son las características, que tiene un chopper digital, hoy día, es, digamos, mi competencia, desde el punto de vista digital, porque mi competencia, es el idioma, es capacitado, generalmente, el chopper digital, es la persona, capacitada, que conoce, es hiperconectado, que significa, que está conectado, a través de su computadora, de su celular, tiene hoy, con los famosos, Smart TV, también, tiene la posibilidad, de conectarse, es impulsivo, o sea, general, bueno, por lo menos, si me preguntan a mí, ya le voy a contar, varias líneas de chopper digital, es independiente, que le gusta, escoger sus cosas, y es muy exigente, entonces, estas características, del chopper digital, hacen ver, bueno, entonces, cómo hacemos, con nuestros cuatro principios, del marketing digital, más, los parables, entonces, para suplir, este error, el mix de marketing, se complementa, con lo que se deben llamar, las cuatro C, del marketing digital, porque, esas cuatro P, se convierten en cuatro C, ¿cuáles son? El producto, si es cierto, me interesa venderle, un producto, pero voy mucho más, al consumidor, y para, y para saber, para, 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 para buscar al consumidor, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo, ¿quién es mi chopper? ¿Qué necesidades, el deseo tiene? ¿Cómo satisfazo, esas necesidades, y su deseo? ¿Cómo logro llegar a él? Esa es la C, del consumidor. La segunda, el costo, aquí ya no es el precio, sino es el costo, ¿pero el costo de qué? El costo de él, el costo de él, desde el punto de vista, para cambiar de plataforma, o de modalidad de compra, o de aplicación, ¿cuál es el costo que él tiene, para llenar su necesidad, desde un punto de vista digital, desde un punto de vista, este, tradicional? ¿Cuál es ese costo de cambio? Yo tengo que facilitarle a él, la vida, pues, de que desde el punto de vista, de marketing digital, su costo, su esfuerzo, va a ser mucho menor, haciéndolo conmigo, y tengo que entender. La siguiente, la conveniencia, ya no estamos hablando de plaza, como un mercado, sino que la plaza, se convierte en conveniencia, ¿por qué? Porque ya no hay un mercado real, sino que es virtual, y yo, ¿qué tanto esfuerzo, necesito, para eliminar esa necesidad? Si se lo puedo llevar, se lo puedo entregar a domicilio, si va a tener un mínimo, o cero costo de envío, si lo puedes pedir, las 24 horas del día, todo eso es parte, de la conveniencia, para llegar a la complejidad, de que es más sencillo, ir a buscarlo a un mercado, a un supermercado, a una farmacia que está cerrada, y hoy, lo puede tener en la puerta de casa, casi que a cualquier hora de ir. Y la promoción, como les decía anteriormente, ya no es una cuestión, de que solo yo hablo, solo yo, la promoción, la promoción, se convierte en comunicación, es decir, en lugar de ser unidireccionista, la comunicación, se hace bidireccionista, bidireccionista, pero con qué propósito, con que, Chopper y yo, como oferente, y él como demandante, tengamos una comunicación, y tengamos relación, esa relación de largo plazo, que me va a permitir, estarle cumpliendo, sus necesidades, y las que vienen, y me pueda recomendar, cómo, entonces, el mix, el mix, las cuatro sedes, el marketing digital, complementar, al mix de marketing, lo que se debe llamar, marketing tradicional, y aquí se terminó, ya, yo me emociono, van a dispensar, me paseo, preguntas, comentarios, dudas, quejas, o resentimiento, todo bien, se escuchó mejor ahora, ya les iba a devolver, especialmente para ustedes, con entrega rápida, este, bueno, este, mañana tenemos, la última clase, de la primera unidad, yo espero, que, que hayan, que vayan, pisando sus tareas, y haciendo sus laboratorietos, y todo eso, y su examen de unidad, no hay la última hora, y corriendo, tropezar, porque, no les van a querer, dar el título, verdad, y, y este, y la idea, pues, es que aprendamos, y ustedes leen, y revisan su plataforma, esto lo van a sentir, hasta más interesante, porque, estamos tratando, de complementar, lo que ellos, preguntas, preguntas, si no, ya tienen cara de hambre, para que vayamos a cenar, este, pórtense bien, Dios me los bendiga, de pie a barril, cansen, y que Dios les guarde, verdad, y nos vemos mañana, primero Dios, a esta hora, y por el mismo canal, ¿Vale? Gracias. Gracias. Buenas noches papi. Buenas noches.